Quizá no lo sepas, pero Rian en algún momento salió con uno de los actores más atractivos de ese año. Josh Arnett. En 2007, la cantante caribeña fue vista ni más ni menos que con Josh Arnett, de 29 años en aquel entonces. Según el medio, Quarry, fueron captados en los Estados Unidos, y en aquel entonces, la cantante fue vista besándose con Josh, en el Club Pink LePant de Nueva York, un popular local de Manhattan, tras un concierto que ella ofreció en el Nokia Teatre. Desde luego, todo apunta que la joven estrella, habría sucumbido a los encantos y la seducción del actor, que atesora un importante currículum con otras estrellas como, Scarlett Johansson, la modelo Elena Chistensen y nada menos que Megan Fox. Según las informaciones surgidas, una fuente cercana aseguró que llegaron por separado, pero acabaron bailando y bebiendo, para al final marcharse juntos. Y todo esto cuando todo apuntaba a que Rianna, acababa de terminar una relación con el actor protagonista de Transformers, Shia LaBeouf.